Hemos venido al área de liquidación y al área de salario familiar por muchos reclamos que habían llegado desde los colegas porque habían sido descontados en sus saberes entre 1.000 y 4.000 pesos. Muchos de los colegas aducían que eran el descuento de los días de paro. Nosotros ya teníamos verificado desde liquidación que no se iban a hacer los descuentos del día de paro para el mes de julio. Cuando venimos a averiguar, la novedad con que nos damos es que el mes pasado, con el sueldo de junio, se liquidaron las asignaciones familiares a todo el personal docente de la provincia sin respetar los tramos que tienen asignados en liquidación para el pago de salario familiar. Todos los docentes saben que nosotros tenemos unos tramos de acuerdo a lo que cada empleado o cada trabajador cobra, se le paga en la asignación familiar. Algunos maestros cobran 966 por asignación familiar, otros 370, otros 203 o 560, de acuerdo al sueldo que ellos están cobrando todos los meses. El mes pasado no sabemos cuál fue la intención ni cuál fue la maniobra o la desidia de decir que a todos los empleados públicos, en particular a los docentes, se les iba a pagar 966 a todos sin respetar los tramos. Este mes quizás también los maestros, por no tener el recibo de sueldo en la mano, dijeron que la diferencia que habían recibido el mes pasado podía deberse al tema de que nosotros teníamos el mes pasado modificación en el salario porque había un blanqueo en el sueldo nuestro y un cambio de básico en el sector docente. Y este mes los maestros al ir a cobrar su sueldo se dan con que se les ha descontado el porcentaje de salario familiar que se les había pagado de más el mes pasado.